Las esperanzas renacen porque hemos sido atendidos por el primer personero de la provincia. En realidad, Bajo Alto nunca pierde la fe, primero en Dios y luego en las autoridades, y particularmente en el señor Gobernador, un hombre que es de pueblo y que está consciente de que las gestiones o los reclamos de la comunidad de Bajo Alto son justas y ameritan el reclamo. El muro está, lo viejo que fue construido desde el año 2003 y el 2008, que fue complementado con una parte más, y el 2010 nuevamente con recursos del proyecto binacional que fue ejecutado por la Municipalidad del Cantón del Guau y que está siendo deteriorado por la naturaleza. No estamos hablando de él, estamos hablando de un estudio que fue contratado con recursos de Petroecuador a través de la Secretaría de Riego y la SPOL ejecuta dicho estudio y está ejecutado, aprobado dicho estudio, faltando simplemente que el gobierno a través de las instituciones que tengan que ver con este tema contraten, eleven al portal de compras públicas y sea ejecutada la obra de tanta importancia para la comunidad de Bajo Alto. Ecuador Estratégico tiene más de un año contratadas las obras a través de una compañía culta de la ciudad de Guayaquil, una compañía que ha incumplido su compromiso, sus contratos y aparte de incumplimiento, vencido un plazo, que está corriendo una multa, las garantías parece que están corriendo en multa, las obras no garantizan de acuerdo al contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas, no están siendo cumplidas y eso es lo que nos ha molestado a los basualteños y particularmente a quienes hacemos dirigencia en la comuna, de velar por el normal desarrollo de Bajo Alto y que una obra que va a ser vista, miren amigos periodistas, amigos funcionarios de la gobernación, Bajo Alto es un punto de observación nacional, es turístico y todos los ciudadanos que van en calidad de turista se ven lo que fue Bajo Alto, lo que es Bajo Alto y lo que será Bajo Alto. Si ven una obra que está recientemente hecha y está mal hecha va a ser criticada. ¿Quién queda mal? Queda mal es el gobierno nacional. Nosotros la fe en el gobernador, primero en Dios, en la ejecución de este gobierno de la Revolución Ciudadana, en el gobernador y que las 60 familias del Palmar tienen que ser reubicadas y que se tiene que planificar 65 hectáreas para reasentar a un nuevo pueblo debidamente planificado y convertir a ese Bajo Alto moderno en un salina pequeño en la provincia de Loro. ...de manera de perseverar con la responsabilidad que es característica de los hombres de bienes, ya tenemos un reto, una responsabilidad, que todos están las últimas consecuencias al día. Y yo me empiezo manteniendo. Nosotros el 23 de abril, 40 personas estuvimos en la capital de la República, y soy honesto, yo no reúigo a la verdad. El día... ...de haber sido mi amigo, le digo, que fue, amigo, dirigente de la provincia, y se les supone que... ...por favor, no es la manera de ir a molestar, sino más bien de ir a fortalecer nuestro requerimiento. ¡Qué oportuno! Yo siempre digo, cuando justo un haen sale de su casa, se están encomendando a Dios, y Dios, no le gustan a las autoridades. Yo lo sé, y nosotros no venimos hasta acá, venimos a que se nos reciba, venimos...